Bien chicos, vamos a iniciar el día de hoy entonces con el saber digital número 5, vamos a la mitad del camino y pues seguimos en la unidad 2, manipulación del contenido digital, saber y crear, manipular conjuntos de datos. El día de hoy, o sea, hoy en día podemos nosotros observar que en todos lados se genera información. Uno de los apuntes hacia el futuro, y ustedes lo están viviendo hoy en día, justamente es el análisis del Big Data. Es decir, todos nosotros como personas y todos los dispositivos que nosotros utilizamos, generan información y generan un montón de información. Solo para darles así un ejemplo súper sencillo, ustedes como personas interactuando en una red social, pueden generar los siguientes datos. Uno, el número de horas que permanecen conectadas o conectados en línea. El tipo de páginas que ustedes visitan. Las palabras más frecuentes que ustedes ingresan en el buscador. El número de interacciones que tienen con ciertas páginas, o sea, hablando de Facebook por ejemplo, con ciertas páginas o ciertos perfiles. El número de reacciones, el número de reacciones, el país en el cual viven, su edad. O sea, toda esa información que recopilan las páginas de internet o que recopilan los motores de las diferentes páginas como Facebook. Y que luego sirven posteriormente para que ante sus ojos aparezcan ciertos tipos de anuncios publicitarios convenientes. Entonces, todo eso que ustedes van generando como personas se convierte en información que luego las empresas y las diferentes páginas utilizan a su favor. Muchas personas ven esto como algo malo, ¿no? De que nos están observando, nos están espiando. Al final de cuentas, todo ahora se está tratando de automatizar. Y los datos que nosotros generamos justamente permiten eso. Si ustedes, por ejemplo, están navegando, están manejando y ponen su GPS y han pasado por alguna ruta, seguramente las rutas que les van a marcar son rutas en las que ustedes normalmente viajan. Si no les van a mandar a otro lado por el que ustedes normalmente no se mueven. O sea, todo eso está relacionado. Entonces, como ciudadanos digitales y también como futuros profesionistas y ahora ustedes universitarios, es importante que sepan y manejen los conjuntos de datos. Claro, los programas que nos pueden servir para el manejo de datos pueden ser muy sofisticados, dependiendo el área en el cual nosotros nos vayamos a dirigir. Pero uno básico, que seguramente muchos de ustedes han utilizado, es la hoja de cálculo. Y la hoja de cálculo nos sirve para hacer análisis de datos desde algo muy básico hasta algo muy complejo. ¿De acuerdo? Pues en este saber digital justamente vamos a estar platicando de ello. ¿Cómo se define ese saber digital? Bueno, pues es el conjunto de conocimientos y habilidades para la creación en programas de hojas de cálculo, de estadística o en bases de datos. Para aquellos que ya tienen un conocimiento un poco más avanzado. No sé si por ejemplo en programación llegaron a ver lo que son bases de datos o cómo generan una base de datos. Bueno, pues eso ya les puede servir para cuando tienen una empresa, para cuando tienen un negocio, cuando tienen una escuela, por ejemplo. Para la agrupación, para trabajar con registros, celdas, columnas y filas. Para la edición, como copiar, cortar, pegar, conjunto de datos. Para la manipulación, como la aplicación de fórmulas, algoritmos, ordenar datos, asignar filtros o realizar consultas y reportes. Y finalmente para la visualización, la creación de gráficas. Todo esto digamos que es a un nivel básico de lo que nosotros debemos poder hacer con un conjunto de datos. Ahora, pues que nosotros estemos explorando la hoja de cálculo, que es lo que nos vamos a centrar más. Entonces, vamos a ir discutiendo justamente sobre las cosas que podemos hacer con esta herramienta. La intención entonces es de que ustedes, pues para los que ya tengan más experiencia en el conjunto, en el manejo de conjuntos de datos. Pues puedan identificar algunas herramientas. Como lo hemos visto tanto en los saberes digitales anteriores. Aquí la intención es mostrar algunas herramientas, no todas, pero algunas herramientas que, pues como estudiantes seguramente pueden estar utilizando y que les van a ser de utilidad. Hablando de la hoja de cálculo propiamente. La hoja de cálculo es un tipo de documento. Es un tipo de archivo en el que nosotros vamos a estar manipulando datos numéricos y alfanuméricos. A diferencia de un documento de texto, tenemos la ventaja de que en una hoja de cálculo nosotros podemos incluir fórmulas. Y estas fórmulas no necesariamente tienen que ser las que ya están prediseñadas en la hoja de cálculo. Sino que muchas veces son fórmulas que nosotros necesitamos construir para hacer ciertos cálculos. Sobre todo, muchas veces las empresas crean, o hace mucho tiempo se hacía de esa forma, creaban sus notas de venta directamente en una hoja de cálculo. En la que únicamente, pues van capturando los datos, la información y ya les salía ahí todos los datos. El nombre del cliente, el número que se está llevando, las piezas, las unidades, el costo unitario, el costo total, etc. O sea, todo eso se puede hacer a través de una hoja de cálculo, siempre y cuando se tenga la programación y las fórmulas adecuadas. Entonces, pues estos datos están ordenados o dispuestos en forma de tablas. La celda, cuando estamos hablando de la hoja de cálculo, es la unidad más pequeña, la unidad básica de información en la hoja de cálculo. Donde se van a insertar los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con fórmulas, como les decía, y o funciones, o dibujar diferentes tipos de gráficos. Entonces, hablando ahora específicamente de las celdas, visualmente es el lugar en donde se pueden introducir y realizar los cálculos. Seguramente ustedes han visto alguna celda. Son en forma rectangular, por lo general, y se forman en la intersección de una columna y una fila. En el caso de la hoja de cálculo de Excel y también la que pueden usar ustedes en Google, en la nube, es Google Sheets. En ambos casos, las celdas en nomenclatura, con el nombre de la columna de primero, las columnas como ustedes pueden observar aquí en la imagen, se nombran con las letras del alfabeto y las filas con los números enteros, o sea, empezando desde el 1 hasta quién sabe dónde. Entonces, normalmente, si nos colocamos en la primera celda, va a ser la celda A1, y así sucesivamente. Las filas, en este caso son las horizontales, y como les decía, van a estar identificadas con números, y las columnas que son las verticales, por letras. Algunas hojas de cálculo, que son muy utilizadas y muy famosas, bueno, nosotros vamos a estar trabajando en Excel y en Google Docs, y en Google Sheets. Pero algunas hojas de cálculo, por si se llegan a topar por allá, está la Apache OpenOffice Calc, que es de la paquetería OpenOffice. Está Calc, que está integrada en LibreOffice. Estas dos son software libre, pero de paqueterías de documentos. Si algún día ustedes quieren, hacen, y se les ocurre, o lo quieren hacer, pueden instalarle a su computadora, o pueden hacer en una partición de su computadora la instalación de alguna versión de Linux. Yo les recomendaría, chicos, porque la verdad es que van a ver que es otra cosa completamente, o sea, completamente lo que van a tener. Y dentro de este sistema operativo que es Linux, no pueden correr ustedes lo que viene siendo la paquetería Office. Pero pues tienen las opciones como son LibreOffice, como es OpenOffice. Y bueno, pues ahí estaría interesante. Google Sheets, que ya les había comentado, que es de las aplicaciones de Google. K-Spread, que está integrada en K-Office, paquete gratuito de Linux, también es otra paquetería gratuita. Excel, que es de Microsoft Office, como ustedes ya saben. Y Numbers, que está integrada en iWorks de Apple. Y tan tan, ya se acabó la presentación. ¡Gracias!